Teoría cromosómica de la herencia, con comentarios de Charles Darwin. La asociación entre cromosomas y unidades hereditarias, lo que actualmente llamamos genes, no se realizó sino hasta el redescubrimiento de las leyes de Mendel, entre comillas. Pero cuando esas leyes de la genética clásica fueron popularizadas al interior de la comunidad científica, la asociación entre los genes y los cromosomas fue casi inmediata. Ya en 1903, dos años después de la publicación de Correns, la genética clásica impactó a otro biólogo, llamado Walter Sutton, un joven graduado de la Universidad de Columbia, quien publicó un artículo que ligaba directamente a los cromosomas como los portadores físicos de los factores genéticos, propuestos de manera teórica por los mendelianos para explicar los fenómenos observados al nivel microscópico. En este caso, tenemos una interacción compleja, conceptos meramente matemáticos e información experimental proveniente de microscopios ópticos simples. Al igual que en el modelo mendeliano para la célula adulta, los cromosomas se organizan en parejas homólogas iguales, lo cual parecía indicar que cada cromosoma homólogo portaba un alelo homólogo de cada gen. Y durante la meiosis, los pares homólogos se separaban, disminuyendo a la mitad el contenido genético, algo semejante al paso de generación de gametos en el modelo matemático que hemos hecho hasta ahora. Los cromosomas homólogos, adicionalmente, hacían algo raro. Al inicio de la meiosis, interactuaban íntimamente, fusionándose parcialmente en uno de sus brazos, formando estructuras de cuatro extremidades llamadas tétradas. Sin embargo, Sutton usaba microscopios que no permitían ver los brazos de un cromosoma duplicado, por lo que solo podía ver dos extremidades y los denominó bivalentes. Aunque el proceso de la meiosis simplificado es más complejo que el que hacemos en el modelo matemático algebraico, el resultado de una meiosis de una célula heterocigota termina siempre por arrojar las mismas probabilidades. 50% de gametos portadores del alelo dominante y 50% de gametos portadores del alelo recesivo, en caso de que estemos trabajando con un individuo que era originalmente heterocigoto. El resultado de la primera división mediótica conlleva la separación de los cromosomas homólogos en células independientes. Esta era la primera división reductora de cromosomas propuesta por Weissman 15 años antes, en base a una idea puramente teórica. Esta también era la base física para la propuesta de los factores hereditarios o genes de los mendelianos, los cuales también se encontraban en parejas al interior de la célula, y cuando esta genera gametos, se separan. La división reductora observada por Sutton explicó varios de los hallazgos de los mendelianos. Los gametos portan un solo alelo, lo cual es igual a decir que los gametos contienen un solo cromosoma de cada clase. Esto se debe a que el alelo viaja en un cromosoma. En una meiosis de un individuo heterocigoto, se tiene un 50% de tener el alelo dominante y un 50% de tener el alelo recesivo, así como un 50% de tener cada uno de los dos cromosomas, al menos la mayoría de las veces, pues aquí habían desviaciones estadísticas que solo se explicaron posteriormente. La célula con la mitad de cromosoma se denomina haploide, y la célula con la carga normal de cromosomas, es decir, la carga duplicada, se denomina diploide y se representa como 2N, mientras que la haploide se representa como N. La fecundación que se da en el acto sexual de la especie, fusiona los cromosomas de los gametos haploides para regenerar una célula diploide. Y durante la meiosis, una célula diploide se reduce a células haploides. Esto mismo sucedía en el modelo matemático cuando generamos gametos, o cuando multiplicamos los gametos para obtener la cantidad y tipos de genotipos de las células diploides de las crías. A pesar de que las propuestas de Sutton con respecto a los cromosomas y los factores mendelianos parecían encajar, existían aún cuestiones que no concordaban totalmente. Por ejemplo, ¿cómo era que los genes se organizaban al interior de un cromosoma? ¿Sería posible encontrar la ubicación de los genes al interior de los cromosomas? Sin embargo, el problema más claro que Sutton encontró a su propia propuesta tenía que ver con la ley de la distribución independiente, en la que los caracteres hereditarios se distribuyen de manera independiente y aleatoria unos de otros. En base a los trabajos mendelianos, ningún carácter estaba ligado a otro durante los cruces dihíbridos, pero la propuesta cromosomal de Sutton predecía la existencia de grupos de genes ligados en los mismos cromosomas, donde la ley de distribución independiente no aplica y, por lo tanto, el modelo matemático que usamos para resolver un dihíbrido no funcionaría. La respuesta a ambas preguntas se encuentra posiblemente en la naturaleza independiente de los cromosomas. Si los genes se encuentran todos en diferentes cromosomas, se comportarían de manera mendeliana clásica, distribuyéndose de manera independiente y aleatoria entre las células hijas. Pero la otra opción era que los genes se encontraran ubicados en el mismo cromosoma, es decir, como grupos de ligamiento. Sutton no se amilanó y en lugar de intentar hacer encajar toda la propuesta a las predicciones clásicas de los mendelianos, lo que hizo fue proponer y predecir la existencia de caracteres que se habían de heredar de manera no mendeliana, debido al ligamiento físico de los genes en un mismo cromosoma, concepto al cual se le ha denominado grupo de ligamiento. La profecía de Sutton acerca de los grupos de ligamiento se cumplió poco tiempo después, cuando se encontró que en los guisantes dulces, dos caracteres independientes, uno de color de la flor y otro de forma de polen, se comportaban como grupos de ligamiento. Es decir, cuando se aplicaba el proceso del dihíbrido clásico mendeliano, la cosa no funcionaba. Al poco tiempo, otros ejemplos se acumularon. La clave para poder modelar matemáticamente el grupo de ligamiento descansa en el hecho de que los alelos se transportan juntos en estructuras llamadas cromosomas. La manera más sencilla para resolver esto es convertir el genotipo en un cariotipo, es decir, en códigos que me modelan no genes, sino cromosomas, empleando la regla de cariotipo que ofrece el enunciado del problema. Luego, resolver como un monohíbrido para generar el cariotipo de la siguiente generación y desde allí regresarse al genotipo y al fenotipo. El problema es que debemos generar un símbolo nuevo para los cromosomas y por ende para los cariotipos. La elección de la simbología puede ser arbitraria, así que usted puede usar la que desee. El punto es que se identifiquen los cromosomas y a su contenido de alelos o genotipo cromosómico específico. Para nuestro caso, como los cromosomas normalmente se ven como palitos, emplearemos el símbolo I mayúscula y su contenido de genes lo podríamos expresar como superíndices o exponentes o simplemente implícitos mediante una regla en el enunciado del problema, tal como hacemos al codificar el dominante y recesivo con sus respectivos genotipos. Lo más conveniente es reducir la cantidad de símbolos al mínimo, para que evitemos errores aritméticos o algebraicos a la hora de resolver el problema, ya sea por cuadro de Punet, ya sea por un método de factorización. Miremos un problema de este tipo. Si se realiza un autocruce hermafrodita de un individuo de grano largo y flor púrpura que es doble heterocigoto, determine las probabilidades de los fenotipos de la F1. Tenga en cuenta que púrpura domina sobre blanco y grano largo domina sobre el redondo. Hasta aquí todavía vamos normal. Y aquí viene el detalle. Adicionalmente se sabe que los alelos no se distribuyen independientemente. Uno de los cromosomas porta los alelos dominantes y el otro cromosoma porta los alelos recesivos. Entonces, aquí tenemos como la estructura básica para resolver este problema. Vamos a tener las leyes de dominancia completa, la ley de cariotipo que nos determina cuáles son los cromosomas, el cromosoma 1 y el cromosoma 2 y cuál va a ser su carga de alelos. Y una vez que tenemos esa información, procedemos con el resto del problema. Primero determinamos el genotipo, luego el cariotipo y continuamos con la solución. Entonces, comencemos. Nos dicen que la flor púrpura domina sobre la flor blanca. Entonces, en el primer carácter vamos a colocar F púrpura y en el segundo F blanca. Para el segundo carácter, el rasgo dominante nos dice que grano largo domina sobre el grano redondo. Entonces, para el dominante colocaremos G largo y para el recesivo G redondo. Ahora vamos con la regla de cariotipo. El cromosoma 1 nos dice que porta ambos alelos dominantes. Y para el cromosoma 2 nos dice que porta ambos alelos recesivos. En el siguiente paso, vamos a identificar los genotipos de la generación parental. Como nos dicen que es un autocruce hermafrodita, significa que el genotipo del primer individuo va a ser el mismo genotipo porque se trata del cruce en un mismo individuo. Entonces, ese individuo era de grano largo y flor púrpura que es doble heterocigoto. Y como es un autocruce, el mismo genotipo se repite al otro lado. Ahora, hay que identificar el cariotipo. Entonces, en el individuo 1 tenemos un alelo dominante y el otro alelo dominante. Eso significa que ambos alelos dominantes viajan en el cromosoma 1. Y también porta un alelo recesivo para el primer gen y un alelo recesivo para el segundo gen. Eso implica que también lleva el cromosoma 2. Y como es un autocruce hermafrodita, significa que el cariotipo es el mismo. Ahora lo que hacemos es generar los gametos respectivos, los cuales simplemente se generan por la separación de los cromosomas durante la meiosis. El primer individuo va a tener, por lo tanto, gametos con un cromosoma y la otra mitad de los gametos con el otro cromosoma. Cuando multiplicamos por los gametos del otro individuo, obtenemos que este término se multiplica por sí mismo. Con lo cual obtenemos el caso de factorización del cuadrado del binomio. En el cual, la respuesta siempre es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ahora, simplemente es retornar de los cariotipos a los genotipos. El primer cariotipo vamos a tener repetición de los alelos dominantes. En el segundo cariotipo, que se repite dos veces, vamos a tener la combinación de un cromosoma con alelos dominantes y otro cromosoma con alelos recesivos. Y en el último cariotipo, que se repite una vez, vamos a tener la repetición de dos cromosomas de alelos recesivos. Finalmente, solo resta inferir cuáles son los fenotipos que tenemos. Observe que, para predecir entonces los fenotipos, simplemente vamos a ver el genotipo correspondiente. Si tiene, aunque sea, un alelo dominante, significa que va a manifestar el fenotipo dominante, ya sea para el primer carácter o para el segundo carácter. Repetimos el procedimiento para el siguiente genotipo. Como tiene, aunque sea, un alelo dominante en el primer gen, eso significa que va a manifestar el fenotipo dominante en el primer carácter. Y, como en el segundo gen, también tiene, aunque sea, un alelo dominante, eso significa que va a manifestar el fenotipo dominante del segundo carácter. Ahora miremos el tercer genotipo. Como no tiene alelos dominantes, eso significa que va a manifestar el fenotipo recesivo para el primer carácter. Y como en el segundo gen, tampoco tiene alelos recesivos, eso significa que va a manifestar el fenotipo recesivo para el segundo carácter. Finalmente, lo único que resta es sumar términos semejantes de haberlos. En este caso, tenemos dos términos semejantes. Un doble dominante con dos dobles dominantes. El resultado es tres dobles dominantes. Por lo tanto, en la respuesta para este problema, vamos a decir que se espera que el 75% de las semillas sean de flor blanca y grano redondo. Mientras que el 25% de las semillas sean de flor blanca y grano redondo. Tenga en cuenta que las proporciones pueden cambiar dependiendo del tipo de cariótipo para cada cromosoma que le den en el enunciado. Bien, esto fue la teoría cromosómica de la herencia y su modelo matemático de estilo mendeliano. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.